Una noche del 23 de mayo del 2007, recibo la trágica noticia de que mi esposo falleció. A la hora de él fallecer, mis hijos, Ámbar queda de 6 años y Diogo de 2 años, o sea, pequeños los dos. Nos quedamos prácticamente con una mano adelante y otra atrás. Todo mi mundo se desplomó completamente. Es cuando nosotros teníamos planes de un hogar nuevo, una casa preciosa, que lamentablemente no la pudo disfrutar. Yo tampoco la pude disfrutar. Justamente me impiden vivir en la casa también. Nos quedamos sin un hogar, mis hijos y yo, porque en ese tiempo habíamos vendido el apartamento y todo lo habíamos invertido en esa casa. Después viene que me quitan el vehículo. Tienen un año detrás de mí buscando ese vehículo. Me dejan a pie totalmente. También sacan a mis hijos del colegio. De ahí siento que mi mundo se derrumba por completo. Empiezan a quitarme seguro médico de mis hijos. Mis hijos son asmáticos los dos. Una vez me vi en emergencia con los dos. Y en medio de todo eso le dije, Dios mío, esta es mi familia. Tu familia. No me abandones. Fueron momentos muy difíciles, pero Dios siempre estuvo ahí conmigo. Siempre. No me abandono. También tengo una amiga que es la que me da el apoyo y me dice que tiene un apartamento desocupado porque tenía que entregarle el apartamento donde vivíamos, que ya lo habíamos vendido. Ella me dice, ese apartamento es tuyo. Tú simplemente tienes que pagar mantenimiento y luz. Era un apartamento grandísimo, pero nosotros ocupábamos solamente una habitación. En la cual nos sentíamos que estábamos protegidos los tres porque estábamos juntitos siempre. Mis hijos y yo nunca nos hemos separado. Gracias a Dios. Dios siempre manda esos ángeles como el Padre Marcial, que me mandó a llamar por medio a Wilfrido, que es el padrino de mis hijos, del cual he recibido un apoyo total. Creo que es el mejor amigo del mundo, el mejor padrino, al cual le agradezco muchísimo. Cuando recibo esa llamada del Padre Marcial, que me dice, mi hija, tú sabes que tus hijos tienen un cupo aquí en el colegio y van a estar becados. Yo dije, wow, Dios mío, tú no me abandonas. Nunca me has abandonado. Y de verdad que hoy le agradezco mucho. Él no está ya en este mundo partió. Pero yo creo que esa ayuda que yo, esas palabras de aliento que yo necesitaba en ese momento, con ese abrazo, como él me recibió y con esas manos diciéndome, tú, mis hijos, tienes un cupo aquí, para mí fueron las mejores palabras. Y de verdad que gracias a él, gracias a Wilfrido. Ahora ya como adulta, me doy cuenta que mi madre sí pasó por muchos momentos difíciles, ya que en ese tiempo yo era una niña y no me daba cuenta qué tan difícil era la situación. He tratado de que mis hijos siempre estén en la gracia de Papá Dios, de enseñarles los valores, los principios que tanto se han perdido. Y que como madre soltera a veces no es fácil hacerlo. Pero mis hijos no tienen un padre biológico, pero sí tienen un padre espiritual. Que es el que reina siempre en el centro de mi hogar. Y es mi esposo, como yo digo, que siempre está ahí. Que a veces quiero tirar la toalla, sí, como todo ser humano. Pero él vuelve y me levanta y me dice, mija, estoy contigo, vamos. Es una gran madre, nos da mucho amor, nos apoya mucho. Siempre está presente para todo lo que necesitamos. Nos lleva cada vez más alto en nuestra vida. Y siempre nos mantiene en conexión con Dios. Siempre nos lleva a la iglesia. Nos habla sobre que Dios ha ayudado de una manera muy especial en su vida. Y le agradezco muchísimo a mi madre, ya que yo digo que ella es una mamá leona. De que a pesar de todo lo que pasó en el momento que se encontraba, ella siempre pensó en nosotros y nunca pensó en que ya no puedo seguir más, ya no sé qué hacer. Sino que ella siempre pensó en echarnos hacia adelante. Siempre yo la voy a amar a ella y siempre voy a estar en mi corazón. Dios nunca ha permitido que, como que mis apoyos, porque son mis apoyos los dos, se vayan de mi lado. Y de verdad que agradezco tanto eso. Que siempre nos hemos mantenido como los tres mosqueteros, los tres, así siempre juntitos, de verdad. Eso vale mucho. A pesar de las adversidades, los obstáculos, las pruebas, al final del camino, cuando creas que no hay una luz, sí hay una luz, y es Dios. Y la familia que reza unida, permanece unida. Nosotros somos muestra de eso. Te amo, te amo, mami. Yo también los amo.